Estamos conversando aquí con nuestro querido Alexis Ortiz, ya van a descubrir porque me da gracia lo que me estaba comentando, pero a ver Alexis, me encanta, me encanta esa primera parte del programa y vale la pena detenerse en nuestra historia. Tú eres un intelectual, tú conoces a Michel Foucault. Michel Foucault es un positivista que ha defendido siempre la importancia de los intelectuales y de las palabras, del verbo en la orientación de la gente. A nosotros nos falta mucho eso, pero hago conexión con uno que viene de otra tierra mía, que es Montreal, que es Canadá, donde hago... Montreal, dicen los franceses. Montreal, donde, bueno, en Canadá, donde estamos haciendo estas veces, orgullosamente, embajadores, que es el doctor Penfield. El doctor Penfield es un psiquiatra que decía que no hay mejor manera de construir liderazgo y autoestima que la reminiscencia. Y las reminiscencias se nutren de la historia. Y la historia nuestra de pronto se ha quedado anclada, ese clivage, dicen los franceses, en los últimos 20 años de devastación. Y resulta que tenemos una historia que qué bueno que la cuentas en este libro, Venezuela es tuya, para nuestros muchachos, que lo que han conocido en los últimos 20 años es esto. Entonces celebro mucho el libro y digo que me daba gracia, amigos, porque el epígolo del libro, se lo han pedido este servidor, pero me estaba comentando, ya vamos a discutir por qué, que es un desastre. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Como dicen los americanos, no hard feelings. Cuéntame la tercera parte del libro. Antes de decirte la tercera parte, hay algo que dejé de decir, es injusto. Y es que una de las personas que va a decir unas palabras en el libro es un amigo tuyo y mío, muy querido, que es el embajador nuestro en España, Antonio Acarri. Brillante. Brillante, un tipo brillante, muy querido. Entonces, bueno, fíjate tú, entonces el tercer segmento del libro es una selección de 70 y pico de venezolanos destacados. El que más me gustó. Sí. Extraordinario. Ahí destacamos, no solo a políticos o a gobernantes, sino que ahí se destacan políticos, artistas, militares, civiles, futbolistas, béisbolistas, Gustavo Ávila, Simón Díaz. Renio Dolina. Renio. Los venezolanos más destacados. Sadel. Alfredo Sadel, que fue, mira, Alfredo Sadel tiene una importancia muy grande, no solo porque fue nuestra primera gran figura de la canción popular y de proyección continental, sino que fue un luchador contra la dictadura de Pérez Jiménez. Sí, señor. Un hombre que ayudó mucho a Rómulo Betancur y al Partido de Acción Democrática en la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces, el rescate de todos esos grandes ciudadanos que ha dado el país que nos permiten sentirnos orgullosos de nosotros mismos, que nos permiten vernos a nosotros mismos con cariño. Porque ahorita una de las cosas terribles que nos está pasando es que nuestro país está dando lástima en algunas partes. Una de las grandes tragedias que ha producido esta criminalidad castrochavista es que nuestra gente anda como desamparada por el mundo. Entonces, es bueno que los venezolanos sepan que fuimos y volvamos a volver a ser un gran país. Que fuimos el país que libertó a Suramérica. Que fuimos el país que tuvo un hombre como Simón Bolívar y un hombre como Andrés Bello y tuvo un hombre como Simón Rodríguez y tuvo un jinete como Gustavo Ávila y tuvo un futbolista como Juan Arango y tuvo un pelotero como Luis Aparicio. Y mujeres hermosas. Y mujeres hermosísimas, que eran las más bellas del continente. Y tuvimos científicos de Jacinto Convicto. Bueno, imagínese tú. Esa parte es extraordinaria. Esa es una parte que nos llena a nosotros de emoción y de estímulo. Y bueno, bueno, el libro tiene un prólogo escrito por un venezolano muy valioso, que es por el ingeniero petrolero Horacio Medina. Una de las grandes figuras de nuestra industria, de nuestra gerencia petrolera. Y tiene un epílogo escrito por un pan amigo, que se llama Orlando Viera Blanco, que ahora es un embajador extraordinario y plenipotenciario de Venezuela en Canadá. Quiero que sepan que yo me siento muy contento, muy orgulloso de la amistad con Orlando, que desde hace muchos años. Él es bastante más joven que yo, pero es bastante más inteligente que yo. Bueno, muchas gracias por la diferencia, por lo inteligente y por lo de joven. Pero ciertamente el libro, y vale la pena comentarlo, yo lo leí, tiene un recordatorio de quiénes somos en esencia. Esa Venezuela menesterosa, esa Venezuela que le dio la vuelta al mundo ya hace muchos años, no solamente por su petróleo, sino también por sus líderes, por sus protagonistas. Y que es muy injusto que pronto este accidente histórico que nos ha tocado vivir sea suficiente para opacar todo eso. Yo quiero aprovechar la oportunidad ya antes de irnos a la política nuevamente, de felicitarte. Es el libro número 17 tuyo. Y te voy a decir una cosa. Y viene el otro. No, que ya estoy escribiendo otro. Lo estoy escribiendo con Pedro Corzo. Pedro Corzo es un periodista cubano, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Entonces, de repente, todavía no he presentado el libro y me llama Alexis. Yo siempre he querido escribir un libro con un amigo, con un amigo que yo respete política e intelectualmente. Entonces, resolví que el libro lo quiero escribir contigo. Entonces, yo tenía previsto escribir otro libro sobre la libertad de expresión. Pero cuando él me hace ese emplazamiento, tuve que aceptarle. Estamos escribiendo un libro a la limón, a las dos manos. Él me manda una carta, yo le mando otra carta. Ese libro debe estar listo en unos tres o cuatro meses. Además, que es un gran esfuerzo, Alexis, porque no necesariamente escribir un libro es una cosa que hace millonario a nadie. No, no. Y es un tema con unos esfuerzos. Es el peor negocio. Hay que tener una gran vocación para escribirlo. Pero esa vocación hay que confirmarla. Porque, fíjate tú, a mí se me metió en la cabeza la idea de que yo tenía que escribir libros, que no podía ser un político excesivamente pragmático, que tenía que tratar de cultivarme intelectualmente. Porque estando muy jovencito, escuché decir a Rómulo Betancourt, que uno de los grandes dramas de la política venezolana es que nuestros políticos eran ágrafos, o sea que no escribían. Entonces, al no escribir, al no sistematizar sus experiencias, entonces nuestros jóvenes, en aquel tiempo yo era joven, nuestros jóvenes se veían obligados a educarse abrevando en los trabajos de gente foránea. Tenían que ir a buscar gente de fuera porque la gente nuestra no escribía, no sistematizaba sus experiencias. Déjame hacerte una pausa, porque en el próximo segmento hay una pregunta inevitable, para que continúes tu idea, que es entonces por qué, después de tanta historia buena, nos ha sucedido esto. Estamos aquí conversando la noche de hoy con el intelectual, político, líder venezolano, Alexis Ortiz, que de ágrafo no tiene nada. En un segundo venimos con ustedes, no se aparten de nuestro lado.